Estos gigantescos trenes transcontinentales no solo asombran a las personas por su enorme tamaño, sino que también guardan en su interior muchas historias interesantes y enigmáticas. Y hoy les vamos a presentar 6 de los trenes más grandes del mundo, cada uno con su propia historia y características asombrosas. ¡Hola a todos! En este video verán 6 de los trenes más asombrosos y grandes del mundo. Cada tren tiene su propia característica y cada uno causa una impresión memorable. Señoras y señores, esto es Pangea. ¡Así que comencemos! Tren de mineral de hierro de BHP El amplio paisaje australiano alberga uno de los sistemas ferroviarios más impresionantes y extensos del mundo. Se trata del grupo de ferrocarriles de BHP y esta asombrosa línea ferroviaria que atraviesa cientos de kilómetros de desierto y naturaleza salvaje de la Australia Occidental. No solo es impresionante por su gran escala, sino también por su alta tecnología. Sin embargo, lo más llamativo de la línea es el tren de mineral de hierro de BHP. Este tren es un auténtico gigante ferroviario y con una longitud récord de unos 7.3 kilómetros, siendo el más largo del mundo. Este enorme tren serpiente de acero no solo transporta mineral de hierro de las minas al puerto, sino que realiza tareas inimaginables. El mineral transportado en solo un trayecto pesa más de 80.000 toneladas, el equivalente a 400 aviones de pasajeros. Operar trenes tan enormes exige una coordinación y una precisión extraordinarias, porque el más mínimo error puede provocar una catástrofe. Por lo que la operación de este tren es una odisea en todo momento, tanto para el tren como para las personas que participan en la operación del tren. Además, el tren en sí no es solo un sistema de transporte, sino una asombrosa obra maestra de ingeniería que supera a la mayoría de los proyectos ferroviarios más famosos del mundo. Tren Río Tinto El siguiente es el tren Río Tinto, otro gigantesco tren australiano. El tren Río Tinto de Australia Occidental es uno de los trenes más avanzados y modernos del mundo. Este tren tiene 3.5 kilómetros de largo y forma parte del sistema autónomo AutoHall, que funciona completamente sin tripulación. Por lo que este enorme tren transporta mineral de hierro entre las minas y los puertos de la región de Pilbara a lo largo de hasta 800 kilómetros. El sistema AutoHall se desarrolló en colaboración con Hitachi Rail STS y es la primera red ferroviaria de carga pesada totalmente automatizada del mundo. Todas las operaciones se controlan desde un centro de gestión en Perth, situado a más de 1.500 kilómetros de los trenes. Por lo que gracias a este sistema, la velocidad de los trenes ha aumentado un 6% en comparación con los métodos tradicionales. Además, la seguridad también ha mejorado considerablemente gracias a la introducción de la tecnología avanzada, como la mejora de los pasos a nivel y los sistemas de supervisión constante en tiempo real. Incluso este proyecto no solo ha cambiado la forma de transportar mercancías, sino que también ha proporcionado un ejemplo de cómo la tecnología innovadora puede transformar las industrias tradicionales y establecer nuevas formas de seguridad y eficiencia. Tren de Mineral Fortescue El tercer tren que les voy a presentar es el Tren de Mineral Fortescue. Este tren solo mide 2.8 kilómetros, no tanto como otros trenes similares, pero no por ello es menos impresionante. El Tren de Mineral Fortescue también recorre el amplio paisaje australiano, llevando el mineral de hierro de las minas a las instalaciones de procesamiento. Sin embargo, lo realmente grandioso de este tren es su innovador enfoque del transporte. Fortescue Metals Group, una importante empresa de recursos, colabora con Williams Advanced Engineering para desarrollar un tren propulsado por una batería que utiliza energía regenerativa. El objetivo de este proyecto es desarrollar un automotor con cero emisiones de carbono, por lo que, mediante el uso de una tecnología avanzada de regeneración de energía, este tren puede recargarse utilizando la energía generada durante el frenado, reduciendo así significativamente el consumo de combustible y las emisiones de carbono. Ahora, permítanme explicarles por qué este tren es tan genial. El Tren de Mineral Fortescue es algo más que un vehículo. Este tren es un símbolo de fuerza, sostenibilidad e innovación que allana el camino hacia un futuro en el que el respeto al medio ambiente y la eficiencia vayan de la mano. Además, gracias a los sistemas de ingeniería subyacentes al tren, este tren es capaz de soportar entornos difíciles y enormes cargas útiles. Todo esto hace del Tren de Mineral Fortescue uno de los trenes más destacados del mundo. Tren Sisen-Saldana El ferrocarril de Sudáfrica de Sisen-Saldana es una obra maestra de la ingeniería de unos 861 kilómetros que une las minas de Sisen, ricas en mineral de hierro, con el puerto de aguas profundas de Saldana. Este ferrocarril alberga uno de los trenes más largos y pesados del mundo. Ya que su longitud puede alcanzar los 4 kilómetros y el peso de un tren con carga puede superar las 41.000 toneladas. Este tren puede transportar más de 342 vagones de carga a la vez, lo que lo convierte en el mayor tren de carga que circula por los ferrocarriles sudafricanos. Este ferrocarril se construyó en el año 1976, específicamente para el transporte de mineral de hierro, y es capaz de soportar cargas extremas gracias a sus duraderos rieles y a su infraestructura reforzada. Una característica especial de este tren es su capacidad para superar las condiciones climáticas extremas. Este tren circula a altas temperaturas, con fuertes vientos y tormentas de arena, pero el uso de potentes locomotoras eléctricas y diésel garantiza que se mantenga la velocidad y que el tren circule de forma constante. Además, este tren también funciona con un sistema de potencia compartida. En otras palabras, esto significa que las locomotoras no solo están situadas en la parte delantera del tren, sino también en el centro y al final, de modo que la potencia se distribuye uniformemente por todo el tren y el desgaste de los rieles se reduce al mínimo. Además, gracias a este método, los trenes pueden circular por zonas del trayecto donde es difícil hacerlo y ahorrar combustible. El ferrocarril CISEN-Saldana es algo más que una importante arteria de transporte, es una auténtica demostración del poder de la ingeniería y los avances tecnológicos. Y son estos avances tecnológicos los que garantizan que Sudáfrica siga siendo uno de los mayores proveedores de mineral de hierro del mercado mundial. Big Boy de la Union Pacific Railroad La Big Boy de la Union Pacific Railroad es una de las locomotoras de vapor más famosas de la historia del ferrocarril. Esta locomotora de vapor fue construida por la American Locomotive Company, Alco, en la década del año 1940 y fue realmente legendaria por su enorme tamaño y potencia. Big Boy medía aproximadamente 40 metros de largo y pesaba más de 450 toneladas, capaz de arrastrar hasta 3.600 toneladas de material rodante en rutas de larga distancia por empinadas subidas y montañas. Un aspecto particularmente impresionante de la Big Boy es su diseño. Esta locomotora se diseñó con una disposición de ruedas 4-8-8-4, con dos ruedas delanteras, ocho ruedas motrices, dos juegos de cuatro ejes y dos ruedas motrices. Esta disposición producía un formidable esfuerzo de tracción y permitía a la Big Boy hacer circular trenes de carga pesados, incluso en tramos en los que la circulación era difícil. Solo se construyeron 25 locomotoras Big Boy, pero cada una de ellas era un símbolo de la potencia y la excelencia técnica de la época. Hoy en día, la mayoría de estas locomotoras de vapor ya no se utilizan, pero la Big Boy sigue siendo un ícono de la historia del ferrocarril. Una de estas locomotoras, la número 4014, fue restaurada y puesta de nuevo en servicio en el año 2019, recordando la época dorada del ferrocarril estadounidense. Tren de carbón Dakin, un dragón chino de 2.5 kilómetros de largo. Y el último tren que vamos a presentarles es el Dakin, que opera en China. Imagínense, el Dakin tiene 653 kilómetros de largo y conecta las minas de carbón de Datong con el puerto costero chino de Qingwandao, con más de 400 millones de toneladas de carbón transportadas por esta línea cada año. Sí, la Dakin es uno de los ferrocarriles más transitados del mundo. Cada tren del Dakin son trenes largos, de hasta 20.000 toneladas, con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora en marcha. Esta línea es de doble vía y está electrificada, lo que permite que cientos de trenes circulen sin parar, logrando así una extraordinaria capacidad de transporte. Además, la avanzada tecnología también garantiza que el carbón se transporte con la máxima eficacia y el mínimo consumo de energía. Sin embargo, ¿qué tiene de especial este ferrocarril? Esta línea no es solo una importante vía de transporte local para China, sino que muestra al mundo el verdadero valor de las infraestructuras ferroviarias avanzadas. Con la Dakin, China ha sido capaz de integrar innovación, alta velocidad y seguridad medioambiental, y llevar el transporte de cargas a un nuevo nivel. Por estas razones, esta línea constituye un verdadero avance en el mundo de la logística. Si les ha gustado el video del día de hoy, por favor, denle al botón del me gusta como siempre, y compartan este video en sus redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Así que, nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Adiós!